¿Se me escucha? Muy buenas tardes, estimada Karina. Un gusto saludarla. ¿Cómo está, doctor? Sí, se le escucha muy bien. Bienvenido a Las Cosas por su nombre. Yo quería comenzar porque con esta pregunta poco se sabe de cómo ha ido la vacunación en las clínicas privadas, no solamente de los doctores, sino de las enfermeras y todo el personal que tiene que ver con el tema de la salud. ¿Cómo ha avanzado? ¿Les han dado las vacunas? ¿Cómo es el tema en las clínicas privadas? Muy bien. Recibo el saludo de nombre del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Nuestra preocupación, Karina, es de que nosotros estuvimos coordinando todos los colegios profesionales con el Ministerio de Salud hasta el 11 de febrero. No solo la vacunación de todos los profesionales que están en primera línea en el sector público. También estábamos viendo, de acuerdo a la directiva, coberturar a todos los profesionales de la salud, enfermeras, médicos, odontólogos, tecnólogos, médicos, obstetras, todos del sector privado, porque es muy importante coberturar a todos ellos. Lamentablemente, la última reunión que hemos tenido con el Ministerio de Salud, representantes del Ministerio de Salud, a la fecha del 11 de febrero, no tenemos comunicación. Nos vemos en la necesidad de salir a los medios de comunicación porque no se nos escucha. Mientras tanto, los médicos ya han planeado en el MINSA vacunar hasta sus jubilados y adultos mayores. El resto de profesionales de la salud no tenemos claridad, no se nos atienden. El Ministro de Salud no nos convoca, el Viceministro de Salud tampoco nos convoca. Nuestra población también es vulnerable y es inaceptable, pues, que no se dé información necesaria. Más aún ahora, ustedes han visto que asesores del Ministerio de Salud ofrecen probablemente vacunas y nosotros, nuestros profesionales de la salud que están ahí en primera línea, los tecnólogos médicos en terapia física y rehabilitación, terapia profesional, terapia de lenguaje, odontólogos, nutricionistas, obstetras, psicólogos, que estamos brindando atención a nivel nacional, no se nos ponen las cosas claras. La verdad, el manejo que están dando en estos momentos para nosotros es muy preocupante y la verdad que por eso es que tenemos que salir en estos medios de comunicación y que no nos dan ninguna claridad al respecto. A ver, quiero separar las cosas. Usted está representando al Colegio de Tecnólogos Médicos de todo el Perú, es decir, no solamente a las clínicas privadas, ¿no? Entonces, usted me está diciendo que dentro de los hospitales, dentro del MinSA, se ha vacunado a los médicos, pero no se ha vacunado a todas las especialidades, es decir, no se ha vacunado a los dentistas, no se ha vacunado, no sé, a los endocrinos, no se ha vacunado a los ginecólogos. No, quisiera precisar algo, Karina. Sí. Nosotros no estamos informando eso. Lo que queremos aclarar acá es que se ha coordinado, todos los colegios profesionales hemos coordinado con el Ministerio de Salud las acciones para poder ayudar en el sector público, en el sector privado. El tema es que el sector público estamos avanzando enormemente con el trabajo de todos los profesionales de la salud. En el sector privado no se tiene la claridad, no hay un cronograma. Todo bien que hemos estado coordinando con ellos hasta el 11 de febrero. A ver, entonces, en el sector público no hay ningún problema ni con los médicos ni con los tecnólogos médicos. Ustedes sí están siendo atendidos bajo un cronograma. Así es, correctamente. El problema es en el sector privado. Así es, es en el sector privado, no solo los tecnólogos, todos los profesionales. No hay claridad ni con los ginecólogos, ni dentistas, ni nada. Los de primera línea, los que están en UCI, ¿sí están siendo vacunados o tampoco hay claridad para ellos? Tampoco. Solo se está vacunando algunas clínicas que han tenido la comunicación, pero no se está vacunando a nivel nacional. Tenemos los reportes de muchas clínicas que están atendiendo la parte COVID y también quienes no están atendiendo la parte COVID que no están siendo coberturados. Señor Sánchez, ¿tiene usted cifras cuántos médicos y personal médico tienen las clínicas y cuántas personas de ese personal han sido vacunados hasta este momento? Nosotros hemos estimado a nivel nacional que estamos aproximadamente 100.000 profesionales en la parte privada. Entonces, por eso es que hemos trabajado de manera conjunta listados y en este caso un listado identificando a cada profesional y en qué establecimiento con todos los colegios profesionales. Padrones que hemos ido entregando hasta hace una semana atrás. ¿Cuántos han sido vacunados? Lamentablemente no tenemos ninguna comunicación del Ministerio de Salud. ¿Cuántos han sido vacunados? ¿Aproximadamente un 10%, un 5%? ¿De estos 100.000 cuántos? Ni un 5% hemos estimado que se ha vacunado, porque no hay claridad respecto a los cronogramas. Muy bien, pero también ustedes tienen que descartar que muchos de los médicos trabajan también en el sector público. Entonces, ¿cómo hacen esta diferencia? No estamos considerando eso, estimada Karina. Ya los que precisamente se ha estado trabajando con las anteriores autoridades cruzar esa información para no que haya duplicidad. No, se tiene que cruzar y estamos ayudando en la entrega de estos padrones de todos los establecimientos. Lo que nos preocupa es que a la fecha no se nos convoque. Hemos mandado, todos los colegios profesionales hemos mandado comunicación al Ministro de Salud, al doctor Ugarte, para que nos reunamos y podamos de manera conjunta aperturar esta acción. Muy bien, tengo una última consulta y por favor se me vence el tiempo y necesito una respuesta concreta. Ustedes, las clínicas privadas, mediante una asociación, estuvo muy cercana al Ejecutivo, mediante esta conciliación que se dio para las camas UCI. ¿Los empresarios no se han acercado al Ministerio de Salud para hablar de esto? Estimada Karina, la Asociación de Clínicas y Establecimientos Estudados no representa, solo representa un 30% de todos los profesionales que elaboran en la parte privada. En la parte privada no solo se elabora en las clínicas, se elabora también en establecimientos que son de los propios profesionales de la salud. En este caso, te voy a un ejemplo de mis colegas que elaboran, por ejemplo, haciendo las terapias post-COVID. Los consultorios de manera independiente. Claro, entonces están coordinando ellos, pero lo que nos preocupa es que no se tenga claridad respecto a ello. Y de manera nos sorprende que también se esté coordinando solo con un gremio y los demás profesionales de la salud también formemos parte de esta línea de batalla. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá que se pongan en coordinación inmediata. Muchísimas gracias. Bueno, entonces a coordinar, me imagino que en cualquier momento se dará un plan porque la vacunación la necesitan todos y no sé cuál es el orden que va a decir el Ministerio de Salud de acuerdo a estos médicos y personal de salud. Gracias.